Este convenio que estamos a punto de firmar con la gente del EXEDECOM y las autoridades de la facultad, el propósito que tiene es básicamente colaborar con la formación de los estudiantes de medicina veterinaria. Hace ya varios años que tenemos un bache importante respecto a lo que es la formación de los alumnos vinculados al aprendizaje de todas las disciplinas vinculadas a la anatomía, a la fisiología, semiología, etcétera, etcétera, vinculadas a los pequeños animales, decía los carnívoros. Entonces, bueno, surgió la idea un poco, y ese fue el punto inicial de este protocolo, de aprovechar los animales que son tratados como residuos patógenos, que lamentablemente fallecen, animales que se trasladan desde la vía pública porque son traumatizados por andar lógicamente sueltos y los atropellan los autos, los vehículos en general. Entonces, esos animales que por ahí lamentablemente no se pueden salvar, no se pueden recuperar mediante distintas maniobras lógicamente médicas, esos cadáveres trasladarlos, algunos, lógicamente no tenemos capacidad tampoco para trasladar absolutamente todos, pero esos animales darle un destino académico. Es decir, que esos animales puedan ser utilizados por los alumnos y por los docentes para básicamente la formación del futuro médico veterinario. Ese sería el propósito fundamental que tiene este protocolo. Ha sido positiva esta unión con el ex EDECOM, con el Ente de Prevención y la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Son muchas las medidas que vienen realizando para concientizar sobre la tenencia responsable de pequeños y grandes animales, para el cuidado de estos animales, para no llegar a estos fines. A estos fines, sí, sí. Digamos, el Ente hace ya tiempo que está trabajando mucho en este sentido, también con la tenencia de los equinos, que es otra de las problemáticas que hay en Río Cuarto y la zona. Y bueno, ellos nos han apoyado mucho en todas las partes que estuvieron vinculadas a este protocolo, así que no hubo demasiado, más allá de todas las cuestiones legales y demás, no hubo demasiados conflictos respecto a esto que estamos por firmar ahora, que es este protocolo, que creo que va a ser muy beneficioso para todos ellos. ¡Gracias!